Hoy en GTA V, Raptor, Alexi, Mero y Jamerito Juntaremos al reto de los RPG vs los Insurgentes En este juego deberemos de formar dos equipos Por un lado el equipo de los RPG Y por otro lado los Insurgentes Los RPG obtendrán armas con los que pueden derrotar a los Insurgentes Pero hay que tener mucho cuidado Porque los Insurgentes tratarán de tirarlos de distintas maneras Ya te lo sabes, Renita, deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio de millones de suscriptores Y comenta a Cheto No más porque sí Sin más que decir, ¡CAMI SEMOS! Y bueno, ya estamos aquí Y tengo de equipo a Mero Chibi como RPG Mi compañera, hola Mero, hola Mero Tenemos que dañar a esos... ¡Cuidado! ¡No! ¡No lo tienen de equipo! ¡No, no! ¡Me lo has perdido para toda la vida! ¡Me lo anunciaron! ¡Qué asco! Me voy a vengar de ti, Mero Chibi ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ven el aire! ¡Ven el aire! ¡Ven el aire! ¡No valga la pena mi deceso! No, 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 mero Por eso está la mero No dejaron presentarla Pero bueno No dura nada Pero venga, venga ratones Venga ratones, ¿dónde están? Solo queda el indecis de Capley ¿Dónde están los ratones? Ah, por aquí Por aquí viene un ratón Por aquí estoy viendo uno Toma Uy, me están entrando, ¿de dónde? A ver, a ver, a ver Según aquí abajo estoy viendo bazookas Tengo que bajar y agarrarme una bazooka ¿Bazook qué? Una bazooka Ahora me acabo de agarrar una bazooka, dije Ya lo he entendido, ya lo he entendido Pensé que era otra cosa ¡Ostras! Tengo bazooka, hermano, ahora sí, ¿dónde están? Hermano, que me venciendo a puños ¿Dónde lo venden? ¿Dónde venden esas bazookas? ¡Ay! ¡Alechi! ¡Alechi! ¡Hola! No puede estarme, si es malísimo ¡Hermano! ¡Hermano, no estoy fallando! ¡Mucha atrás! ¡Se ha suicidado! ¡Está suicidado solo! ¡Qué malo! ¡Hermano! ¡Perdóname, Mero! ¡Soy malísimo! Bueno, Mero, Chibi, ahora tenemos que ir a contra ellos con los vehículos en su gen, ¿eh? ¡Perdona! ¡De verdad, perdona! ¡Perdona de por qué está mal! ¡No me estiraste, Gabby! ¡Pues venga, pues venga! ¡Que ya nos esperemos con los cohetes! ¡Oiga por ustedes! ¡Ya estoy listo y preparado! ¡Férate! Además, estoy solo acá arriba ¿Qué es esto? ¡Maldita, tu cuerda! ¡Estoy aquí abajo, Raptor, abajo tuyo! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar, hermano! ¡Dónde está, maldita suerca! ¡Ya empiezo a disparar! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ale, Alexi! ¡Ale, Alexi! ¡Ale, Alexi! ¡Qué asco! ¡Al ataque, Raptor! ¡Hermano, no! ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Ahí viene Lomero, ahí viene Lomero! ¡Dispáralo, Lomero! ¡Uy, su madre, su madre! ¡Ah! ¡Uy, casi lo hicimos! ¡Ale, casi lo hicimos! ¡Lo esquivo por fuego! ¡La Mero Azul, Lomero, es un Pelica, hermano! ¡Uy, Pelica! Amigo, no le veo a ninguno Oye, si tomo el tubito, ¿puedo llegar a lucer fácilmente? ¡A ver, va! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva por un tubo, viva por un tubo, amigo! ¡Por el tubito, ahí voy! ¡¿Dónde están, malditas puercas?! ¿Qué hicieron? ¡Están abajo las sucias, hermano! ¡A ver, yo me puedo... ¡Ahí viene! ¡Viva, papi! ¡Hermano, tú tranquilo, yo nervioso! ¡Me voy a robar sus armas! ¿Dónde están? ¿Dónde están, cuerdos? ¿Dónde están? ¡Están robando nuestras armas, Raptor! ¡Están robando nuestras armas! ¡No, tranquilo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué boso?! ¡¿Qué boso?! ¡¿Qué boso?! ¡A ver, cómo lo mote?! ¡No, mero! ¡Eres malviste! ¡A ver, mero, bicho! ¡No, mero! ¡No, mero! ¡No, mero! ¡No, mero! ¡Acelerale, acelerale, acelerale! ¡Dale, mero! ¡Aaah, me dispara! ¡Aparece, mero! ¡Dale, ahí está! ¡Ahí están abajo, no! ¡Mero, mero, ya vale! ¡Aquí está, aquí está! ¡Mero, mero! ¡Atropeñalos, atropeñalos, atropeñalos! ¡No, mero, mero, mero! ¡No, mero, mero, mero! ¡Bueno! ¿Estás viva? ¿Eso es algo? ¡Dale, Néstor, Néstor! ¡No se dé cuenta! ¡Mira, agárrate las bazookas! ¡No, se está escapando, se está escapando! ¡No, espera, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Arrásalo, arrasalo! ¡Arrásalo! ¡Falta el otro! ¡Uno, uno, uno! ¡Muere! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Méale! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, bueno, mero, ahora hemos empatado gracias a ti, así que hay que aprovechar esto y derrotarlos, ¿eh? Yo estoy... ¡Eso es una amenaza! ¡Eso es una ameaça! ¡Mero, mío, es de dejar morir, por favor! Voy corriendo para allá arriba ¡A por las ratas! Hermano, hermano Encontré un lugar súper bueno Para campear Digo, digo, para táctica Ah, campero no se vale, no se vale Maldita rata Es campeón ¿Quién es ese? Es raptor ¿Dónde están? Toma, toma, muchacho ¿Cómo no le di? Hola, pero ¿Dónde está raptor? Mero, mero, ten cuidado Mero, huye La trompellamos Viva, viva No, mero, mero No, mero, mero No, no, correle, muchacho Correle, muchacho Salta, salta, salta Aquí no llega, maldita puerca Ahora sí ya te cayó el payaso Vení, vení, vení para acá Ahí me está disparando Flótalo, ya feliz ¿Dónde están? Aquí, apunto y Disparo Ahí está Ah, muere, muero Casi se muere Ahora con esto, con este Ahí, ahí No, hermano, pero ¿por qué me suicido? Soy malísimo, hermano No puede ser Mi equipo soy yo, malísimo Dos lindas No, no puede ser Dos a uno, raptor Dos a uno No, mero, viste, perdón No, 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 no No, no, no Ya van dos Para esos compañeros Para los que quieres enemigos Hermano, ya por favor Las armas no es lo mío Ni la bazooka Más que todo No, 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 no Siempre, siempre Pero ¿quién lanza una bomba Estando cerca del mismo? Entonces tiene que hacer Esa tontería Es que le apunté mal No le calculé A ver Ahora sí No asistieron a las clases de RPG Y más Más luchas ¿Dónde están? ¡Oh, hermano! ¡Toma! ¿Dónde están? Hermano, tengo la pierna, mero ¿Dónde están las veces? ¡Me están disparando! ¡Ay, estoy viendo a raptor, mero! ¡Ve a raptor! ¡Qué asco! Lo vi corriendo Lo vi corriendo ahí abajo en la zona Acelérale, acelerale Mero, ¿dónde estás? ¿Tienes calculado? ¡Me lo vi! ¡Está aquí arriba! ¡Le dan el aire! ¡Qué bueno que soy! A ver Aceleramos ¡Va a venir por arriba! ¡Va a venir por arriba! ¡Va a venir por arriba, rato! ¡Va a venir por arriba, rato! ¡Acelero y espero! ¡Ya te vi, rato! ¡Estás en la segunda capa, eh! ¡Estás en la segunda capa! ¡Ya te quedé visualizado! ¡Otra vez voy a intentar hacer la rata! ¡Apúnenla, apúnenla! ¡Uy! A ver Vamos a bajar por aquí ¡Uy! ¿Qué haces, hermano? ¡Si ya te veo apuntándome! ¡Obviamente aquí esperándote, rato! ¿A poco sí, señor? ¡No se esconde, no se esconde! ¡No! ¡No se esconde! ¡No! ¡Uy! ¡Eso seguido, señor! ¡Se Ida corriendo! ¡Qué coarde! ¿No te pegue? ¡Qué asco! A ver, vamos a subir por aquí Vamos a probar esta rampita Que es de cabeza Uy Raptor mira esto que tengo por acá Son motos ¿Cómo? ¿Cómo que motos? No, motos de Así se le llaman a los cohetes de mi pueblo ¿Moto? Tráeme, tráeme una de esas armas ¡Toma hermano! ¡Raptor! ¡Raptor! Hermano, me maté en la moto ¡Acelera, acelera! ¡Con la moto chavo! ¿Cómo? ¡Mero! Amigo, eres tan sucio, amigo Ahí está su cuerpo Hermano, mira su cuerpecito No, increíble Vamos, Mero, nos queda solamente un sucio Mira, por aquí subimos rapidísimo Aceleras Voy, voy, voy atrás de ti Ahí está, facilito Y me voy a agarrar una mazúcar de estas Para estar preparado Me la agarro aquí, esto, esto, esto ¡No, me caigo! ¿Qué pasó? Estamos andando con un trompo ¡Tres sesenta! ¡Tres sesenta! ¡Tres sesenta! ¡Tres sesenta! Dicen mi pueblo Es un truquito, es un truquito que me enseñaron ahí en la escuela Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está Raptor? ¡Raptor! ¡Ay, ya lo vi! ¡Está el motero! ¡Está el motero! ¡Está el motero! ¡Raptor está por aquí! ¡Mira la moto! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Lo me apoyaron! Tranqui, bro, yo lo acabo de rematar ¡Pero, pero, pero! ¡Mero! 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 ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él, Mero! ¡Por favor, bájate! ¡No puedo bajar! ¡Eso va a ser puño a puño! ¡Pégale! ¿A puño? ¡Ojita! ¡Pero de golpe! ¡Se le tiene la bazooka! ¡Agarraste bazooka! ¡Dale! ¡Pégale! 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 ¡Pégale, Mero! ¡Ahí está! ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muchachos, muchachos! ¡Dos para dos! ¡Estamos en empate! ¡Uy! ¡Tenemos que acabarlo, Raptor! ¡Amigo! ¡Yo voy a por mi victoria! ¡Por mi primer lugar! ¡Por matar a Mero nuevamente! ¡A poco sí! ¡Muchachos, muchachos! ¡Oye, Mero! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Vente, vente, vente! ¡Súbete! 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 ¡Vamos a por esos perros! ¡Si esos perros no vienen acá! ¡Vamos a por ellos! ¡Mero! ¡Dime que tienes armas, Mero! ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Rápido! 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 ¡Acelera! ¡No! ¡Que! ¡Se ha muerto! ¡Ganamos! ¡Si! ¡Que pasó aquí! ¡Ganamos! ¡No! ¡Ese es horrible! ¡Hermano! ¡No puede ser! ¡Yo pensaba que no sabía manejar moto! ¡Ustedes son horrible! ¡Hermano! ¡Es que iba a saber que la moto cuando cae! ¡Está un celtón tremendo! ¡El! ¡El cable asesinó a la perros llevándose la perros! ¡Llevanos! ¡El cable asesinó a la perros! ¡El cable asesinó a la perros! ¡Pero! ¡Pero! ¡Yo no sabía eso de la moto! ¡No! ¡No! ¡Es que son bobos! ¡Mero! ¡No! ¡Voy a irme con este vehículo! ¡El Rosita! ¡El Rosita la buena suerte! ¡Hermano! ¡Uff! ¡Este! 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 para rentar todos los ratones a ver... hay que planear estrategia nueva por donde subimos no yo no confio yo voy directo a la muerte no macho pero ten cuidado que 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 nos van ganando los ratones como que ratones y lo que se suicidaron fueron vosotros a mi me estafaron a mi me estafaron a mi me estafaron la moto según caían bien y nos caímos totalmente al suelo mira mira ahí esta el rosita ahí esta el rosita hay que atacarlo yo voy a utilizar y en la moto alexis tu confiame yo sobrevivire voy a utilizar la moto mami nos van a aplicar la misma de nosotros moto mami y ahi esta vale vale mero 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 vete este subete por la rampita de abajo estoy subiendo no te voy a decir por donde porque después se quitan vale vale subete monstruos buenos dias distrae las distrae los mero bicho ahi viene viene no me esperen apurele que play donde esta toma a la lesi su maquina ay no vete 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 te caiste le cagiste le cagiste que asco agarra arma tengo balas todas las fotos las hemos perdido vamos mero vamos estan emotos los ratones me siguen 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 Estan bajando No pierdo el control Estan abajo Casi nos mata el amero Estan abajo Estan arriba Que te importa Quiero ganar Quiero ganar Vamos Mero Mientras ustedes suben nosotros bajamos Mira nosotros estamos en otro lado Pero que asco Que asco Mira como giro Mero puedes disparar Disparale Su maquina Eso Ahora si Veni para acá asqueroso Bascate esa moto Tengo una idea Voy a agarrarme la otra moto de la lexi Y así lo alcanzo rastisimo Ahí me he dicho Ahora si Ahora si mero Ahí voy para allá Sigalo Sigalo No lo pierdas de vista Escapa rapto Una hormiga Se me dio trabajo Se estrelló Se estrelló Está aquí Está aquí Ahora si hermano como los hombres Toma palazo Toma Toma Que buena Que buena mero Que buena Pero esto sigue estando empatado hermano Me encanta ser una rata amigo Nos persiguió como un desgraciado con la moto Vamos a empatar A ver Es un ratón Tu te atravesaste esa mero hermano Tu te la atravesaste esa lente Así que no hables muchacho Pues ahora le voy a meter el coche Toma ¿Dónde está? Toma El rojito Está abajo No hermano Me acabo de tirar Me acabo de tirar mero Soy tonto Ostras No 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 mero me me dio un cohetazo Ah Capri se ha muerto Que empeño Me he muerto de nuevo Se ha muerto solito Me he muerto de nuevo Me he muerto de nuevo En la izquierda Ahí ahí está Ya lo vi Ya lo vi Tu maquina Vamos mero Yo confío en ti Vas a subir, vas a subir la moto Uy esa es buena Esa es buena No te subes la moto No te subes la moto Vas a morir si te subes la moto Eso es buenísimo mero No te subes Ahí está Dale Pero disparale Disparale Pero disparale mero Te vas a morir que te subes la moto Te lo he visto Mero Mero te apunta y te dispara Que asco Perdimos Ope Que asco No puede ser Que ganara Que asco De verdad Eso sabe trampa Quiero mi rebancha Que tramposo Río Si No